Altar de la Virgen de Copacabana Lo vamos a altar a la manera de un retablo prácticamente Sinceramente hermoso, ¿no? Vas a ver lo que uno pueda congenerar o no con las ideas y las creencias Es hermoso lo que hace el talento de estos artistas Esta es una sala parece dedicada a la Virgen, ¿no? Hemos visto el altar a la Virgen, aquí está la Virgen de Guadalupe La procesión que compite con el Señor de los Milagros Según los mexicanos, que es su santa patrona Es aún mayor la procesión que la del Señor de los Milagros Acá hay otra Virgen, parece otra Virgen, sí Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, ojo, Tenerife, España Aunque acá hay un émulo de la Candelaria en Puno Virgen de Cocharcas O sea, esta es la Virgen de los viejitos Miren esto, qué hermoso Supuestamente está en la Trinidad, ¿no? Ese supuestamente es Dios Padre El Espíritu Santo y por ahí debe estar Jesús Están los ángeles ahí tocando Habrán aún ángeles tocando guitarra eléctrica, batería, saxo Qué hermoso siempre Hay cosas lindas que uno encuentra acá Sigamos con la Virgen Otra Virgen Virgen de Belén Belén, Belén, Belén Campanas de Belén Virgen de la Merced, la Peregrina Esta es la Virgen que creo que adoraban los curas Cuando se iban a hacer misiones peregrinas Advocaciones marianas María, pues la Virgen María Increíble cómo se ensasa tanto a la virginidad Como si fuera un logro, un mérito Cuando todas las mujeres nacen virgenes Ah, bueno, el mérito es mantener la virginidad Según algunas creencias